Música 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 Yángelé, págdó, págdó, so bendá, so ten chión Pao yo, se vía, úri, úteñá Pao yo, pao yo, se vía, úri, úteñá Pao yo, se vía, úri, úteñá Pao yo, se vía, úri, úteñá Le, shué ké di, le chíji, dewe méné Le, págdó, págdó, túñá, túñá, má lá tén tén Le, shué ké di, le chíji, dewe méné Sentú, zá, lé, lé, rí Sentú, zá, zá Sentú, zá, lé, rí Gracias.